En los Juegos Ascún, en el Patinódromo Mundialista, brilló Alejandro Bravo, deportista de la Universidad Autónoma de Occidente. Chao, feliz tarde. Con los 200 metros, meta contra meta, abrió jornada este deporte en los Juegos Universitarios que tiene a 20 patinadores de la élite colombiana. En esta prueba ganó Alejandro Bravo, de la Universidad Autónoma de Occidente. Siendo este mi primer campeonato universitario, el nivel que hay en estos momentos sigue siendo muy alto, ya que son las mismas personas que corren a nivel nacional y yo diría que sí, es un nivel bastante alto. La primera jornada disputa cuatro modalidades de este deporte que reúne 96 competidores en el Patinódromo Mundialista. Siempre hay buen nivel, tanto en velocidad como en la modalidad de fondo. Ha sido exigente, ya que también se han presentado deportistas que han sido selección Colombia, han sido campeones del mundo. Mañana será la segunda y última jornada del patinaje de los Juegos Universitarios Cali 2022.